Este Ábalos, la verdad, es que es increíble la mendacidad, el sectarismo y la ignorancia, porque algunas de las cosas las dice por sectarismo, pero luego es que es un auténtico ignorante. Bueno, fíjese cómo tiene las infraestructuras en España que se están deteriorando de una manera brutal y el único... bueno, ya estamos viendo lo que está todos los días, lo que está pasando en Extremadura. Aunque hay que decirlo, la culpa no la tiene Ábalos, Ábalos no les da el dinero, pero la culpa la tienen los extremeños que votan socialista. Así que que se lo piensen otra vez el día que tengan que echar una papeleta en una urna a ver si vuelven a votar al Ábalos de turno. Pero bueno, esto, con independencia del tema del turismo, con independencia, que por supuesto es un tema nacional, lo que no cabe duda es que los taxistas no pueden pretender que la competencia no entre en su sector. En todos los sectores del mundo la competencia entra, porque es así. Y además es una batalla que tienen perdida, porque antes o después acabarán entrando estas compañías, sea Uber, sea Cabify, sea la que sea. Y por otro lado, lo que sí está ocurriendo es que los ciudadanos están hasta el gorro de los taxistas. Y yo oigo decir a muchos que no vuelven a coger un taxis en su vida. Se están buscando otras alternativas y la gente, desde luego, no cogerá taxis si puede evitarlo. Es decir, que están tirando piedras contra su propio tejado. Y luego, claro, que el gobierno se inhiba, que en Barcelona los nazis separatistas se arruguen. Fíjese usted, don Jesús, si los nazis separatistas de la Generalitat se arrugan porque los taxistas les corten la diagonal, ¿qué pasaría si entraran tres o cuatro compañías de la Guardia Civil pegando tiros? Al aire, quiero decir, al aire, con que los pegaran al aire. Iban a salir corriendo como salieron durante la Guerra Civil. Si es que no hay por dónde cogerlos a estos tiros. Y bueno, luego la Colau es una auténtica, impresentable. Pero la verdad es que en Barcelona está siendo una ciudad auténticamente desgraciada. Porque Cataluña, económicamente hablando, está cayendo en picado. No sé si los catalanes son conscientes de ello, pero pronto lo van a ser. Y aparentemente no tiene solución, porque fíjese, de un lado está una populista ignorante, de la cual recuerdo perfectamente cuando la nombraron un artículo del Financial Times, un editorial del Financial Times, asombrado, diciendo, una ocupa alcalde de Barcelona. Y bueno, la alternativa que tiene ahora es al Gran Oriente de la masonería francesa, las 17 logias... Pero de eso no vamos a hablar.